Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Para el fanático del rock progresivo clásico, la rancia poesía de Peter Hamill, esa bestia humana, llega siempre en el momento preciso, justo cuando se encuentra ante el despeñadero emocional o el umbral de los amasiatos furtivos. La rosa, track incluido en el álbum Still Life, es en el mejor de los casos, esa voz en off que nos advierte, si haces el amor ahora, perderás todo lo que has ganado, la amistad, el deseo y las pláticas de medianoche. Pero al final del día, el asiduo de las tonadas hamilianas suele ser un desobediente de cepa y termina siendo exactamente lo contrario. Peter Hamill es un genio de la oscuridad, un artista en las sombras, grita como nadie, compone siempre desde la humildad que solo conoce el decepcionado. Al menos en México, Hamill es un rockero poco escuchado, solo gis, el caricaturista, y unos cuantos inadaptados pueden jactarse de haber transitado por sus tonadas desgarradoras. Es una pena, ya que su música es un asunto urgente para todo aquel que guste salir del tradicional rock de acordes planos y letras inocuas. Sometimes you feel so far away, distanced from all the action of the play Able to grasp significance, marking the plot with diffident dismay Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia